Llegó el nuevo álbum, Guilty Kiss, al menos la previó, porque para que salga va a tener que esperar un par de días más que sería el 28 de julio que va a salir. Hace frío y me acabo de despertar, así que imagínate cómo estoy. Pero bueno, cafecito en mano y sigamos. Cafecito en mano y sigamos. No solo esto va a ser épico, sino que va a estar muy rico. Lo iba a decir al revés, pero bueno, cosas que pasan. Shooting Star Warrior Ya me encanta. Me tengo como ver, porque si no me congelo, así que... No es porque la canción esté muy buena, no. Que suene genial, no, no, por supuesto que no. No, 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 no. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo soy el para mí de su alma corazón del ojo ha perdido, no vio estoy mirando en una parte donde no debería estar mirando espero que no se den cuenta ay dios ¡Escucha esa guitarra, papá! ¡Me vuelvo loca! ¡No sé por qué miro para arriba! ¡No sé por qué miro para arriba! O sea, que a partir del 3 hasta el 9 vamos a estar como locas. De hecho, voy a estar yo como loca porque se vienen callecitas muy buenas. ¡No sé por qué miro para arriba! Ya no me acuerdo. O sea, sé que de Lovelace es que pasó, pero no me acuerdo ya. ¡No sé por qué miro para arriba! ¡No sé por qué miro para arriba! Lo estoy escuchando a todo volumen y me está volviendo la cabeza ya. ¡No sé por qué miro para arriba! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 28 ¿no? Estamos a 14 la puta madre Necesito tenerlo, necesito tener las canciones Uy, encima para que salga en Spotify va a tardar una eternidad Como lo delle Aron Aron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!